A Vanti, restaurante y pizzería, te espera en la avenida principal de las Mercedes con el sabor inconfundible de sus pizzas. De gusto una buena capresa llena de queso y tomate, la nórdica con calamares y salmón, prueba una de peperón y champiñones o nuestra Philadelphia, full de queso crema, estacionamiento subterráneo debajo de la mega plaza, par de salones para que desarrolles eventos o reuniones y en nuestra terraza puedes disfrutar de una excelente conversación con los amigos. A Vanti, avenida principal de las Mercedes, acércate, siempre volverás.